Hola, muy buenos días. Este es el programa de Visualizarte Cultura Global para redes sociales. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con la licenciada Susana Hortado. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Para comentar una serie de temas, sobre todo el tema del campo en este estado de Quintana Roo, un tema que es tan álgido, tan necesario trabajar, tan necesario analizar, pero sobre todo tan necesario empezar a hacer las cosas, Susana. Este estado de Quintana Roo tiene pocas, realmente pocas zonas agropecuarias. Tiene realmente terrenos muy difíciles, muy delicados y que los pocos que hay son los que sostienen a algunas familias. Se requiere un gran trabajo. ¿Cómo te encontrás el campo en los municipios de Quintana Roo? Fíjate que, bueno, antes que nada, gracias por permitirme estar en tu programa. Gracias a todos los seguidores en redes. Y pues comentarte, ahorita que caminé ya en el centro y en el sur del estado, que es donde principalmente se desarrolla el campo, te puedo decir, efectivamente las tierras son erosionadas, pero tiene una capa, una capa de tierra fértil, una capa que se puede sembrar todo. Afortunadamente este clima es un clima tropical, que todo lo que se siembre se da. Pero ¿sabes qué, Pablo? Penosamente lo tengo que decir. Le inyectan, nuestros legisladores le han inyectado más recursos al tema turístico que al tema del campo. Y que no se olviden que el 50% de la población mayormente está en el campo. Hay que hacerlos producir, pero no hay que hacerles el tema del autoconsumo, porque hoy por hoy el campo que existe la mayoría es de autoconsumo. Hay que apostarle al campo tecnificado. Hay que apostarle para que esos jóvenes que están egresados de algunas universidades que salieron precisamente del campo, algunos ingenieros agrónomos, algunos MBC, agroecólogos, algunos estudiantes que traen frustración tremenda porque son egresados y que no encuentran trabajo y tienen que emigrar a la zona norte y a emigrar con una frustración tremenda, porque ya traen licenciaturas, ya traen ingenierías. ¿Y sabes qué? Son los vendedores de las tiendas de autoservicio. Son los que venden algún producto en alguna tienda y que dices, ¿para qué estudiaron tanto? Hoy yo creo que lo que tenemos que hacer es voltear al campo y ver cómo podemos hacer que esos jóvenes que son emprendedores, esos jóvenes, hazlos empresarios. Y hazlos empresarios donde les inyecte el recurso para que se haga el campo tecnificado, donde entre tecnología y que esos jóvenes que ya tienen el conocimiento, que hacen diagnósticos de qué es lo que requiere la zona norte, pues que la vayan produciendo. ¿Cómo se tiene que cerrar la pinza? La pinza se tiene que cerrar donde tú acerques el sur y el centro del estado al norte, donde está la comercialización, donde está la economía al 100% acerca de estos municipios. Perdón, Susana, yo quería también hacer un paréntesis en esta parte, porque hoy en día, esto de la agroecología, la parte, por ejemplo, que en Europa se está dando las azoteas verdes, la permacultura, toda una serie de rollos, donde están tratando de cultivar en espacios urbanos, en espacios pequeños, porque ya las tierras ya no alcanzan, ya están totalmente llenas de ciudades, y al contrario que una ciudad, por ejemplo, en un estado como Quintararro, que tiene tantas tierras, superficies, pero que también tiene ciudades ya grandes. Cancún es una ciudad muy, muy grande, que en realidad los espacios verdes se están perdiendo, y la gente incluso, tal vez en un momento determinado, haciendo esta parte de la cultura ecológica y la cultura agroecológica, también hubieran capacidad para esos programas, también para que las ciudades también tengan una manera de hacerse de algunas cuestiones alimentarias. Sí, sí comparto mucho esa parte que comentas de que no sea nada más el autoconsumo, porque el autoconsumo también es aislarse, ¿no? Tendría que ser diferentes programas transversales donde quepa todo. Además, Pablo, además, no puede ser tan contradictorio una zona hotelera pujante económicamente y un centro del Estado y el sur que se están muriendo porque no hay economía. Hay que equilibrar las economías. ¿Y cómo las vas a equilibrar? Reitero, haz que produzca el campo, haz que esa zona centro, donde les puedas dar todos los requerimientos necesarios para que se conviertan en empresarios. Tú no sabes ir a Carrillo Puerto con una en un poblado donde, en ese poblado, Macario Gómez, en ese poblado donde vimos a la gente llorar, pero llorar de alegría, y llorar de alegría porque les están impulsando y apoyando con los hortalizas un grupo de horticultores que están sembrando el tomate, el rábano, el chile, que están sembrando la sandía, el propio melón y que ya tienen amarrada la comercialización porque les entregan ese producto que es un producto muy demandante porque ellos ahorita ya no utilizan agroquímicos, ni pesticidas, ni insecticidas. Lo están haciendo un producto orgánico y ese producto orgánico tiene una demanda muy fuerte y te queda un alto valor adquisitivo. Y sabes qué, ellos están produciendo eso y lo están entregando a los hoteles de Tulum y de Playa del Carmen. Tienen amarrado ya. Si esto lo, ahora sí, lo desdobláramos a diferentes familias del centro del Estado, quiero decirte que su economía estaría mucho mejor. Hoy ese grupo de mujeres horticultoras, de apicultores que fuimos a tocar manos y a estrecharles, quiero decirte, los envases ya para personalizados de miel, con una miel netamente orgánica, los hortalizas, esa sandía con un sabor riquísimo, ese melón con un sabor riquísimo, que ellos ya tienen la comercialización amarrada. A eso le tenemos que apostar, le tienes que apostar al tema de los caminos saca cosechas, restaurárselos para que puedan ser competitivos. Y sabes qué, ir poco a poco eliminando la proveeduría del norte del país, como es Durango, como es Torreón y también del centro del país, como es el Estado de México, Toluca, que son los que abastecen los productos aquí en la zona norte. Que son tan caros y que además vienen totalmente llenos de pesticidas y de fertilizantes químicos. Es una parte importante, yo creo, Susana, que tú estás observando ya la cuestión de conservación de tierras, la parte de procurar no seguir envenenando los mantos acuíferos, las tierras, y que la gente del campo tenga también esas herramientas para proteger, cuidar y mantener una producción sustentable donde puedan generar mejores recursos, mejores productos y de mejor calidad, de mejor precio para venderlo. Y claro que sí, o sea, yo creo que ahí la propuesta de Susana Hortado está como que ya bien perfilada. Pues tú sabes, tú sabes que yo estuve mucho tiempo en el campo, conozco la problemática del campo, sé lo que duele al campesino y pues bueno, ya basta de darles autoconsumo nada más. Hay que hacerlos producir con visión empresarial. Y bueno, hoy nuestro campo ya se está haciendo, pues ahora sí jóvenes preparados, hay que dejarlos ahí en sus municipios, en sus comunidades, para que produzcan y que puedan ellos ser empresarios y que de alguna forma la economía de esas comunidades pueda despuntar y que vivan mucho mejor. Ahí te puedo decir que en el centro y en el sur donde hemos ido a las áreas rurales, es el tema del ganado, un ganado que también ya está, ahora sí ya están haciendo, industrializando la leche y están haciendo quesos, están haciendo yogures y lo están entregando al norte del Estado. Eso quiere decir que con un poquito de recurso podemos avanzar fuertemente y nuestro sur y nuestro centro del Estado podemos hacerlo económicamente productivo y podemos abastecer esa economía que está mermada de las familias. Sí, además es bueno generar una sustentabilidad y en este caso que nuestro Estado vaya sustituyendo el traslado de los alimentos de lugares tan lejanos, como bien dices, que además encarece y además también tiende a tener no la misma calidad que si se produjera aquí, con esos cuidados. No, y además, ¿sabes qué? Hoy por hoy tú tocabas ahorita el tema del cambio climático, el tema de la contaminación ambiental que se está dando, pues hay que ir empezando también con nuestros campesinos, a ir los cultores y hacerles cambiar su forma de pensar y de actuar, que no solamente quemar hectáreas, porque se hacían anteriormente nómadas. Ellos tradicionalmente queman una hectárea, producen su maíz ahí y al siguiente año otra hectárea. Y lo que no saben es que le están haciendo un daño tremendo a la ecología de nuestro Estado. Entonces hay que cambiarles la cultura de la siembra, donde no solamente que siembre maíz para su autoconsumo, sino también hacer los tres hectáreas a dos hectáreas que van a producir. Las buscan con técnicas, ahora sí, apropiadas, y puedan ir contrarrestando el tema del cambio climático que nos va afectando fuertemente. Bueno, para terminar yo quería nada más comentar de esta parte de este territorio de Quintana Roo, era una zona de un alto presencia de árboles, árboles de maderas finas, árboles de hule, y toda una serie de maderas que en la deforestación, en la tala inmoderada, dejaron grandes territorios erosionados, y que en un momento determinado el territorio se presta para ser una buena empresa productora sustentable de maderas. Yo creo que ahí también están otras becas. Quintana nos gustaría ver, por ejemplo, que ya hubiera estos programas para que no hubiera esa depredación en los árboles. El tema forestal, penosamente, tú hablas, imagínate un cedro, que para que logre su, ahora sí, su vida completa para poderlo talar, son, o sea, penosamente, y a mí me duele mucho, porque son aproximadamente 27 años, 27 años para que puedas cortar un árbol y pueda tener la calidad y la pureza que debe tener un árbol de cedro al tener alguna madera preciosa como esa. Y penosamente, te puedo decir, la tala inmoderada que se está dando con el tema de las maderas y que a los 7 años ya están cortando un árbol que apenas, como quien dice, está agarrando su madurez y ya lo están cortando. Y lo peor, que lo cortan, lo talan, pero no reforestan otra vez. Y sabes qué, dejan espacios ahí que hoy por hoy el campesino tienes que cambiarle la cultura de reforestar, tienes que cambiarle la cultura de ya no ser nómada, tienes que cambiarle la cultura de no ser solamente autoconsumo, sino de volverse con una visión empresarial para que su familia esté mejor. Hay que hacer muchas cosas, muchas cosas para el campo, pero yo creo que hay que empezar a poner nuestro granito de arena. Y el granito de arena, ¿todo a decir cuál es? Es, primero, llegar al Senado a hacer leyes que bajen en políticas públicas para mejora de los mexicanos y de los quintanitos. Totalmente de acuerdo, estas políticas públicas deberán ser impulsadas por personas que estén preocupadas, que conozcan perfectamente el tema y que además sepan mencionar, sepan trabajar y sepan analizar esto para que hagan buenas propuestas, buenos proyectos y ejecuten grandes programas. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ti, Pablo, y muchas gracias a todos los que nos siguen por redes sociales. Ojo, primero de julio salgan a votar, y salgan a votar por la mejor opción, que es un derecho ahora sí ir a votar y desde luego también es una obligación. Primero de julio todos a salir a votar. Susultado. Gracias, Visualizarte Cultura Global en Facebook y Cultura Cancuna en Twitter. Les invitamos a que nos sigan y estaremos platicando. Todavía tendremos otra, una plática más de pediría a Susana. Claro que sí. Y pensaríamos. Gracias. Muchas gracias.